Esto llega a ustedes gracias a Alexander Rodríguez nació el 1 de marzo de 1998 en Santiago de los Caballeros en el sector de Yagüita del Pastor. Manny, como le dicen, es hijo de los señores Xiomara y José Alejandro. Durante su niñez en la República Dominicana, jugó el deporte de los dominicanos, el béisbol. Manny, bienvenido a Soluciones Deportivas. Bienvenido. Igualmente. ¿Todo bien? Sí, sí. Qué bueno, me alegro que estés aquí con nosotros. Cuéntanos de ti. Yo ahora mismo estoy jugando en el Atlético de Madrid, que es un club muy grande. Y por su nombre y eso, es muy interesante estar jugando ahí. ¿Vas mucho allí a la República Dominicana? No, no voy, porque no me da el tiempo. O sea, pues estoy entrenando, jugando y solo no dan dos semanas de vacaciones. ¡Wow! Y no me da tiempo para ir. Vale. Y tú estás en el Atlético de Madrid. Es decir, tú eres un futbolista profesional, pero ¿cómo llegas ahí al Dominicano? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo ha sido tu desarrollo para poder llegar a donde estás? Pues trabajando mucho, en verdad. Ok. O sea, sin tener nada, estoy consiguiendo todo lo que quiero, poco a poco. Y trabajando se los consigue las cosas. ¿Y dónde iniciaste tu carrera deportiva? Es decir, ¿por dónde comienza Manny? ¿Qué hace Manny aquí en Madrid? ¿Qué deportes venía haciendo Manny antes de llegar a donde estás? No, yo estuve jugando béisbol en Santiago y mi madre y mi padre se quisieron venir para acá. Según nos comenta Manny, su primo le motivó a jugar al fútbol. Fue un proceso que cada día fue creciendo, motivando a sus padres a inscribirlo en la Escuela de Fútbol Asociación de Vecinos La Chimenea de Madrid. Estuviste en la Chimenea, es decir, son equipos del sector, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahí comenzaste. ¿Y quién te fue a ver? Es decir, ¿quién te ve para llevarte a Atlético de Madrid? Un representante. Te vio un representante. Te ha llevado allí y ¿qué responsabilidad tienes? O sea, ¿qué hace un futbolista en un día a día? A ver, ¿qué responsabilidades tienes? Pues cuidarse, se cuida normalmente. Entrena, o sea, trabaja la mente, trabaja todo, ¿verdad? Qué bueno. Y de las cosas como dominicano, entrando un poquito en la parte de los dominicanos, ¿qué te gusta comer? ¿Qué sueles hacer aquí? ¿Qué hacen los dominicanos? Cuéntanos un poco de eso. A mí me gusta comer todo. O sea, de todo me gusta ahora. ¿Cómo qué? ¿Qué te gusta? Pues me gusta el arroz con pollo, el arroz con churicán, ¿no? Todo eso. De las cosas interesantes que me estuviste contando detrás de cámara, acerca de la selección nacional, hablándote un poco de eso. Sí, o sea, yo me gusta ir. Espero que me llamen otra vez para ir a la selección a defender mis colores patrios, ¿sabes? Y espero que me llamen pronto. ¿Cómo te contactan? ¿Y qué haces tú allí? ¿Cuándo vas allí? Yo voy allí, pues, estamos en un hotel en Boca Chica. Desayunamos bien, cenamos y eso, y entrenamos, jugamos los partidos y volvemos al hotel. Y eso, pues, está bien. Importante. O sea, que lo que tú vas para allá a comer, ¿no? No, tampoco. No, yo voy a jugar y a defender los colores. ¿Y qué es lo que más recuerdas? A ver, ese sentimiento de bandera, ¿qué es lo que más recuerdas de las cosas que hiciste en la selección? ¿Qué fue lo que más te marcó? Pues, cuando estamos comenzando el partido, el himno, el himno. Y cuando metemos un gol, que nos apoyamos todos. Excelentísimo. Bueno, señores, estamos aquí en esta entrevista especial desde Madrid, España. Vamos a hacer un primer corte. Cuando volvamos, vamos a hablar un poco más de la vida de Manny Rodríguez.